Dieciocho, nueve, veintisiete, doce, treinta y nueve, y treinta, sesenta y nueve. ¿Cuánto fue que me dijo? Sesenta y nueve, señorita. Ay, sesenta y nueve, yo tengo cincuenta, no me da. Señorita, pero ¿cómo puedo venir acá a comprar unas cosas sin dinero? Ah, discúlpame, sí, ya, ya regreso, espéreme tantito. Pero córrele, córrele, por favor, apúrese. Ya dejo la mercancía aquí. ¿Qué? Ay, no, ¿y ahora qué voy a hacer? Pero aquí no hay nada. Piensa, piensa. ¿Quién anda ahí? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Está bien? Sí. Ya va, yo le ayudo. Venga. Gracias. ¿Segura que está bien? Sí, señor oficial. ¿A dónde iba? Iba, iba deprisa, porque tengo que entregar esto a una señora. Ah, pero ¿entregar a dónde? ¿A quién o qué? A una señora, una vecina, que me lo encargó. Es urgente. Bueno, señorita, la dejaré ir, pero tenga cuidado yo, que la veo sospechosa. Sí, chao. Ay, esta juventud de hoy en día vive acelerada. ¡Ah, don Jorge! Menos mal que llegas. Estaba a punto de llamarte. ¿Pero qué? ¿Qué pasa? Una muchachita entraron aquí a comprar unas cosas y no las pagaron. ¿Cómo? Sí, no las pagaron. ¿Una chica como de esta altura vestida de colegiala? Sí, sí, así mismo. Yo la acabo de ver salir. Venga, vamos a buscarla. Vamos, vamos. ¡Ey, sal de allí! ¡Ay, me asustaste! ¿Por qué te fuiste? Porque me puse muy nerviosa y tuve que salir de la tienda rápido. ¿Y te traíte las cosas? Sí, aquí están. ¿No te siguieron, verdad? No, creo que no. Y en mi casa sí me descubren. Tuve que ingeniármelas para poder escapar. Bueno, vámonos que nos pueden ver. ¡Vámonos! Debieron haber entrado a este parque, señor oficial. ¿Estás seguro? Sí, sí. Normalmente vienen para acá. Mira, esta es la niña. Hola. Hola. ¿Te estábamos buscando? ¿A mí? ¿Y para qué me estaban buscando? Tú fuiste a la tienda de don Jorge hace rato, ¿verdad? Sí, fui a la tienda de don señor Migruñón. Fui por comida, pero simplemente me quitó mi collar y... Era muy valioso para mí. Me lo dio mi mamá. Y simplemente me dio este pan duro, mira. Uy, sí, ya me di cuenta. Bueno, yo sé que don Jorge quería tomar ventaja y quitarte tu collar, que veo que es muy valioso. Pero, ¿tienes hambre? Eh, sí, tengo mucha hambre. Mira. Ay, mi collar y... ¿y cómo lo consiguieron? Eso no importa. Lo importante es que ya lo tienes en tus manos. Y bueno, sé que somos unas desconocidas para ti, pero... Aquí vamos a estar para ayudarte cuando lo necesites. Ay, muchísimas gracias. También te traemos esto. Y... ¿Y todo esto es para mí? Sí. Ay, señorita, muchísimas gracias. Pero, ¿por qué son tan generosas conmigo? Porque vimos todo lo que te pasó en la tienda y no es justo que te hayan tratado así. Y bueno, aquí vamos a estar nosotros para ayudarte. Señor oficial, son ellas. Ahí están. Vamos. Muchísimas gracias. No sé cómo agradecerle. Nada, acá. Señor oficial, esa es la bolsa que me sustrajeron. Ah, con razón andaba sospechosa hace rato, ¿eh? Señor oficial. ¡Ech! La bolsa. ¡Dámela! Pues sí, don Jorge. Aquí está todo lo que me había dicho. Se lo dije. Vengan acá ustedes. ¡Suéldeme! Todo tiene una explicación. ¿No sé? Sí. Aquí don Jorge en la mañana. Buena. Eh, señor, tengo cinco pesos. ¿Para qué me alcanza? ¿Me podría dar un pan o algo para comer? Sí. Realmente son cinco pesos, pero... Esto no te alcanza para nada. Bueno. Eh, ¿me podría devolver mis cinco pesos, por favor? Eh, pero ya va... No sé. ¿No tendrás otra cosa? ¿Algo de valor que me puedas dar para darte lo que necesitas? No sé, esa cadenita. Permítemela para verla. Este me gusta. Sí. Ven, dámela. Sí, es muy bonita. Yo creo que por esto sí te podría dar algo. ¿Me puede devolver mi cadena? Un momento, un momento. Mira, esto es una cadena de fantasías. Realmente no tiene ningún valor. ¿Sí? Pero es que yo no la quiero. Ya, 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 ¿sí? Mira, toma, te voy a dar un pan. Eso está saliendo de mí, de mi corazón. Y toma, ¿qué te parece este jugo? Pareciera que tú hubiera abierto, pero no te preocupes. Así vino de fábrica. Señor, ¿me puedo...? Ya, 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 anda, ¿sí? Más bien tienes que agradecérmelo. No puedo creer que don Jorge está haciendo esto. Anda, anda, anda. Yo tengo un plan. Vamos, vente. Señor... Anda, te lo estoy diciendo. Gracias. Está linda la cadena, ¿no? Sí. Algún provecho se pueda sacar de esto. Eh, señor oficial, ¿cómo cree? Mírela, esa pequeña no creo que... Guarde silencio. A ver. Señor oficial, pero le estoy diciendo la verdad. Quizás está mintiendo. Shh. Guarde silencio, por favor. ¿Es verdad que esto es tuyo? Sí. ¿Y es cierto que don Jorge te lo quitó? Sí, señor oficial. Pero, señor oficial, mire, una prenda de fantasía... ¡Silencio! Eso ni siquiera tiene valor. Por favor. ¿Estarías dispuesta a declarar todo esto delante de un juez? Sí, señor. ¡Ey! ¡Ey, policía, se va! ¡Ey! ¿Qué fue eso tan duro que me pegó en la cabeza? Ah, pues, ¿qué crees? Uno de sus fans. Ah, sí, porque de verdad que era muy duro. Imagínese lo que anda vendiendo, ¿eh? Ahora camine. Bueno, aguánteme, porque estoy un poco mareado. No, no, no se preocupe. Yo lo tengo bien aguantado. Una taza de su propio pan. Claro que sí. Muy bien. Y... Ay, ¿que no se te había olvidado tu collar? Ah. Y cuéntame, ¿tienes dónde quedarte? No, desde que se fue mi mamá, quedé sola en la calle. Si quieres, te puedes quedar con nosotras. ¿En serio? Sí, yo sé que su mamá y mi mamá te van a recibir muy bien. Ay, muchísimas gracias. Ay, no sé cómo agradecerle. Ay, sí, 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 sí Gracias por ver el video.